Estamos ya aquí, de regreso en descontrol, disfrutando de este tremendo hangar y listos para seguir bailando. Aquí al lado mío tenemos a Ashla. A ver, Ash, ¿qué vas a hacer tú para ganar la competencia? Yo pienso bailar y sudar mucho. Ay, pues vamos a ver si vas a sudar, de verdad. Vámonos con el video número 4. Aquí tienes a Intocable. En posición número 4, Intocable. Tu adiós no mata. Y en el aire aún percibo tu recuerdo. Las horas pasan y lastiman que estés lejos. Te extraño como un loco. Estar sin ti no puedo. Y quisiera culparte de todo y odiarte en silencio. Que tu adiós me arrancara la vida, que no puedas vivir con el remordimiento. Pero no es tu culpa, que sin ti siga vivo. Tu adiós no mata. Tu adiós no mata. Solo lastima lentamente. Me desangra. Sin ti el mundo entero me ha dado la espalda. La soledad de mí se aferra. No tengo vida aquí en el alma. Tu adiós no mata. Solo envenena el aire y mierda. Esperanza. No volverás, lo ha dicho el miedo. Sin palabras. Vivir sin ti no tengo ganas. Morir no es fácil si tú faltas. Tu adiós no mata. Tu adiós no mata. Solo envenena el aire y pierdo la esperanza. No volverás, lo ha dicho si tú faltas. No volverás, lo ha dicho si tú faltas. Sin ti el mundo entero me ha dado la espalda. La soledad de mí se aferra. No tengo vida aquí en el alma. Tu adiós no mata. Solo envenena el aire y pierdo la esperanza. No volverás, lo ha dicho el miedo. Sin palabras. Vivir sin ti no tengo ganas. Morir no es fácil si tú faltas. Quinto Cabre dejando su huella aquí en Descontrol. Un saludo para toda esa gente de Chicago, de Nueva York, de Florida. Ok, ahora sí, es hora de hacer una eliminación. Vamos a ver, DJ Darko, ¿cuál de ellas va a ser eliminada? Pues, Jessy, con esta mejor panorámica que tengo ahora, pude ver mucho más a detalle a las candidatas y estaba como que indeciso, no sabía quién escoger. Pero casi se me escapa esta diablita. No lo hizo, nadie se me escapa. Así que tengo que decirte, Karen, que fue mucho gusto. Karen fue eliminada. Ya se pone la manita loca como que, ¿cómo no puede ser? A ver, tú síguese en la competencia. ¿Cómo la estás haciendo? Muy bien. Oye, y a ver, ¿qué color de traje de baño te gusta a ti? El blanco. ¿Y por qué? Porque me gustan todos los blancos. Sí, pues vámonos porque creo que va con el próximo video. Aquí tenemos el video Ritmo Sob, People. ¡Blanco en descontrol! Video Ritmo Sob, People Blanco. ¡Blanco! ¡Acecame en tu pantalón! ¡Blanco! ¡Regálame tu pantalón! ¡Blanco! ¡Acecame en tu pantalón! ¡Blanco! ¡Regálame tu pantalón! ¡Blanco! ¡Acecame en tu pantalón! ¡Blanco! ¡nymi dójieved! ¡Regálame tu pantalón! ! ле die I Phashless de cheese she got a big old Buungia Toree D I don't get this fact put it all on me I can't see that take to rum Mrs. she moves so fast that государ No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. Dale que esto siga, sube o no pares, dale que esto siga, yo abajo y tú arriba. Un poquito de pico para ponernos a todos a bailar aquí en Descontrol. Cuando regresemos nos quedan cuatro chicas compitiendo, así que va a haber otra eliminación, no te muevas, esto es Descontrol. A ver cómo le haces, pero si te mueves te vas a perder lo más picudo de Descontrol, porque al regresar llegan a tu pantalla los elegidos con Fruta Prohibida. Y el rapero Magic Juan en una presentación que solo verás aquí. Todo esto y mucho más en Descontrol.